en noticias de inmigración e inmigración canadá dio a conocer que reabrirá el programa de reunificación familiar en el 2016 esto será en enero de 2016 qué opinan los canadienses y el resto del mundo de la inmigración eso lo veremos en nuestra información inmigración canadá dio a conocer que reabrirá el programa de reunificación familiar el programa que estaba suspendido se reabre en enero de 2016 pero los cupos son limitados y se agotan en poco tiempo así que en promedio inmigración canadá aceptará tan sólo 5.000 solicitudes inmigrantes que ya son ciudadanos canadienses pueden patrocinar a sus padres y abuelos para que vengan a canadá deben prepararse las aplicaciones desde ya así que este programa de reunificación familiar abrirá en el 2016 cabe aclarar que el gobierno ha determinado un número de cupos específico pero estos pues tienen que ser diligenciados lo más pronto posible en la última apertura de este proceso migratorio se entregaron cinco mil cupos y aunque muchos de los aplicantes aún esperan la llegada de la respuesta a esta solicitud porque es muy lenta pues canadá insta para que usted abra o más bien para que usted invite y haga esta solicitud a sus familiares y qué opinan los canadienses y el resto del mundo de la inmigración durante dos años la firma gallup entrevistó a más de 183 mil personas en 142 países diferentes con la finalidad de responder a una pregunta simple están de acuerdo con la inmigración el pasado jueves la empresa público los resultados de este estudio sin embargo los resultados muestran las diferentes en las diferencias entre las diferentes o diferentes regiones del planeta en especial en los países que son más atractivos para los que quieren emigrar en canadá el 30 por ciento de los canadienses que respondieron a la encuesta cree que es necesario reducir los niveles de inmigración en su país qué opina latinoamérica para muchos es sorprendente los resultados que arrojó este estudio en cuanto a la principal fuente de inmigrantes para eeuu y parte de canadá el 39 por ciento de los latinoamericanos incluyendo el caribe está a favor de reducir los niveles de inmigrantes en un 18 por ciento así que el 30 por ciento mantendría los niveles actuales en centroamérica y méxico la mayoría está a favor de reducir los niveles de inmigración en un 59 por ciento y en centroamérica y méxico la mayoría está a favor de reducir los niveles de inmigración en un 59 por ciento en costa rica el 59 y en el salvador el 54 por ciento por lo contrario en sudamérica el 34 por ciento está a favor de los niveles actuales de inmigración que son de un 18 por ciento y aumentaría a un 34 por ciento y para analizar las noticias el día de hoy está como de costumbre con nosotros jesús hernández jesús muy buenos días y bueno cuál es tu opinión acerca de la información para esta semana en temas de inmigración bueno pues sí mucho gusto lily nuevamente estar aquí contigo y pues relación a la situación de la reapertura del programa de apadrinamiento para el dos mil dieciséis tenemos que hay que aclarar que el gobierno actualmente ha tenido primer lugar no tiene una prioridad lm era importante para decir los papás y los abuelos tienen que venir a canadá por eso es que el gobierno coloca desde el año pasado un cupo mínimo o máximo más bien de cinco mil aplicaciones ya se reabrieron las aplicaciones veo está ya avisó el gobierno que en enero van a iniciar sólo que esas aplicaciones se llenan muy rápido y pues el gobierno ha dicho claramente que no es la que llegue primero sino la que esté completa para el caso a veces es casi lo mismo en el sentido de que no hay muchos cupos que a poder atender ahora cuál es la mejor recomendación pues tener una aplicación completa y de a la mejor calcular exactamente el tiempo de enviar el formulario es decir tiene que enviarse unos días antes del mes de enero para que llegue a la oficina de tratamiento el 2 de enero del 2016 o bien tener una mensajería privada que los puede llevar directamente ese día por la mañana entonces en este caso hay que tener algo muy claro que la persona que desea hacer ese tipo de aplicaciones definitivamente tiene que estar listo ya con los documentos claros con la información precisa y que se pueda depositar en el momento oportuno si tenemos la oportunidad de poderles a ustedes ayudar con mucho gusto estamos para servirles y poder aplicar la aplicación de padres y abuelos que quieran ser residentes canadienses bueno ahora en relación a el sondeo que ha habido a nivel internacional sobre la forma en que podrían ser las políticas de inmigración dependen también mucho de las encuestas que hay y la opinión general a nivel mundial hay que resaltar que el canadá se distingue de los otros países hay una tendencia normal a ser conservador y decir no hay que recibir más gente porque da la impresión de que los extranjeros o roban empleo o cometen problemas pero canadá tiene una visión muy diferente tiene una realidad totalmente completa y es lo que hace ver el canadá como un país único y más humanitario además que tiene una realidad muy diferente socioeconómica mientras otros países como eeuu dicen no ya no queremos más emigrantes pues Canadá dice bueno si hay que tener esa política y el 40% de los canadienses pues hay que hay que mantenerlos las tasas actuales y pueden decir hasta bueno hay que aumentarlas más solo los que dicen ya no queremos más emigrantes es un 30% es la tasa más baja de la opinión pública en donde pueden decir pues hay que recibir emigrantes así es que bueno ustedes ya con esta opinión generalizada pueden saber dónde usted se sentiría mejor acogido en cuanto a la opinión internacional y